Un total de 17.170 personas han visitado alguna de las cuatro oficinas de información turística con que cuenta el municipio durante el pasado mes de marzo, lo que ha supuesto un descenso de 3.155 visitantes respecto a la cifra registrada en el mismo mes del pasado año, lo que se explica en el hecho de que en 2013 el mes de marzo incluyera la Semana Santa. El mayor número de visitas las registró el pasado marzo, la oficina situada en la plaza de las comunidades autónomas en la que se atendieron el mes pasado 7.799 consultas seguida de la oficina situada en el paseo marítimo de la Carihuela a la que se dirigieron el pasado marzo 4.916 personas, la plaza de la independencia que también atiende a los residentes extranjeros donde fueron atendidas 3.793 personas, 2.685 turistas y 1.108 residentes y finalmente la propia delegación de turismo en el que fue visitada en marzo por 662 personas. Por nacionalidades los visitantes de nuestro propio país fueron mayoritarios ya que protagonizaron en marzo 5.826 consultas, seguido de los turistas procedentes del Reino Unido que protagonizaron 4.735, canadienses 1.121 visitas, franceses 1.047, alemanes 1.041, holandeses 788 y belgas 655 entre otras muchas nacionalidades. Las oficinas de información turística suponen para nuestros visitantes una auténtica brújula para conocer las múltiples posibilidades que ofrece nuestra localidad, instalaciones deportivas y de ocio, movimiento cultural, gastronomía o los puntos más emblemáticos del Torremolino Ciudad.